El día 15 de abril estábamos nosotros preparándolos en los tanques de guerra. Mi especialidad fue el conductor. Entonces sentimos el bombardeo en San Antonio de los Baños. Cuando llegaron los profesores nuestros y los compañeros soviéticos, nos dijeron lo que había ocurrido y rápidamente lo dieron un intensivo de día y noche. Yo entré con el comandante jefe en Girón, en el tercer tanque. Cuando nosotros llegamos a Girón, yo tuve un horroroso privilegio de entrar con el comandante jefe a una cabaña que había, que el comandante jefe iba a ver un mercenario que estaba herido. Que por cierto, que cuando el mercenario estaba sobre una cama, yo dándole protección al comandante, me enredé con la pierna del mercenario, que era la rodilla y me manché la rodilla de sangre. El 15 de abril estábamos nosotros preparándolos en los tanques de guerra. Mi especialidad fue el conductor. Entonces sentimos el bombardeo en San Antonio de los Baños. Cuando llegaron los profesores nuestros y los compañeros soviéticos, nos dijeron lo que había ocurrido y rápidamente lo dieron un intensivo de día y noche. Y yo entré con el comandante jefe en Girón, en el tercer tanque. Cuando nosotros llegamos a Girón, yo tuve un horroroso privilegio de entrar con el comandante jefe a una cabaña que había, que el comandante jefe iba a ver un mercenario que estaba herido. Que por cierto, que cuando el mercenario estaba sobre una cama, yo dándole protección al comandante, me enredé con la pierna del mercenario que era la rodilla y me manché la rodilla de sangre. Entonces el comandante le hizo algunas preguntas y ordenó que lo llevaran para allá, para buscarle al mercenario herido. Hoy con más experiencia, haríamos más de lo que hicimos aquella vez. Seguro, eso no tiene... Yo lo que tengo, lo que sé caminar, lo que sé hablar, y la vida se la debo a la revolución. Y siempre me ha mirado en el espejo ese del comandante jefe. O sea, que yo me vea más deprimido, pienso en Fidel y soy un hombre nuevo otra vez. Ernesto Pantaleón Medina, Televisión Camoja.